¡Hola! ¡Es la hora! ¡Son las seis! ¡Aquí comienza! ¡Morning ochenta! ¡Morning, morning, morning! ¡Morning ochenta! ¡Hola! 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 ¡Good morning! ¡Buenos días! ¡Las seis! ¡Cinco de canarias! ¡Sí, señor! Martes, 19 de octubre. ¡Buenos días a todos! ¡Bienvenidos a Morning ochenta! ¡Bienvenidos a M80 Radio! ¡Y bienvenido, Miguel Col, en este martes! ¿Cómo estamos? Aquí arreglando lo que habéis desastrado. Aquí falta uno un día y ya está todo reventado. ¡Sí, señor! ¡Es que de verdad, macho! ¡Venga! ¡No, no! ¡Hoy vengo mejor ya de eso! ¡No ese sería el tema! ¡Es algo más desagradable, Teo! ¡Así que vete buscando! ¡Bueno! ¡Bueno! Había formas más atractivas de empezar la mañana que con esa imagen y con ese sonido. Mucho más atractivo que vosotros. Sí. Había muchas cosas mucho más atractivas que vosotros. Giralda, buenos días. Buenos días. Cago en la leche. Ya estamos todos. ¡Eh! ¡Ay, ay! Yo... Yo que... Yo que lloro con facilidad. Sí. ¿Eh? Que veo memorias de África ahí rápidamente en cuanto veo lo del avión. Con los créditos. Que no quiero adelantar nada por si alguno no lo ha visto. Cuando pasa una cosa con un avión, me emociona, me emociona que estemos aquí otra vez los tres mosqueteros. Yo te veo la gran lagrimita ahí. Sí, sí, sí. Y eso es del sueño. El moco es del catarro. Y del frío. Y eso del sueño. Pero vamos, emocionado estoy, ¿eh? Sí, señor. Bueno, pues. Con emoción empezamos hoy el programa. Gracias a todos por estar ahí una mañana más. Tenemos muchas cosas que contaros y mucha música que escuchar. Por ejemplo, la que alguien nos ha pedido a través del contestador del programa. El 91 429 6379. ¿Pero alguien normal? Sí, alguien. Hola. Hola, buenos días. Mi nombre es Vilva. ¿Qué pasa, hija? Y llamo de Jerez de la Frontera. Eh, me gustaría escuchar una canción de Super Tran que se llama Aguirre y Delphi. ¿Cómo? Si es posible, pues. No sé, se me acuerda el día. ¿Cuánto es quién? Hasta luego. Cuando nosotros queramos. No, no, no se acuerda el día, no se acuerda el día. Está más dormida que nosotros, ¿eh? Podría haber llamado por la noche, pero no me voy a llamar ahora. Y se la pones ahora porque sabes que está despierta, ¿no? Exacto, exacto, exacto. Claro, porque es normal que dejando este mensaje a las 6 esté despierta. Exacto. Muy bien, Javier. Muy bien, bravo. Un aplauso, un aplauso para la elección de la hora. Muy bien. Super Tran, Guy Mariel Smith. Buenos días a todos. Venga, vamos allá, amiga. Estés donde estés. Vaya donde vayas. Here we go. Es la hora. Son las 6. Aquí comienza Morning 80. Si eres de los que a estas horas de la mañana les suena el despertador, buenos días. Arriba que ya es hora, a las 6. 5 en Canarias. Bienvenidos a Morning 80. ¿Qué tal, Miguel? Buenos días. Fastidiado. 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 Tengo la voz de otro. Mala noche. No vamos a entrar aquí. Quiero decirte, quiero decirte. ¿Tienes más preguntas? Vale, vale. Venga, pasa a la siguiente. Buenos días. Buenos días. No le tires de la lengua. ¿No te ha dicho que está malo? Pues está malo. Dejalo. Es que no vamos a hacer herida. No vamos. ¿Tú no sabes que esto queda grabado? Sí, lo sé, lo sé, lo sé. Entonces. Ay, bueno. Que ya está aquí el fin de semana, chicos. Que es viernes. Sí, señor. Sí, señor. Por eso estamos así. Porque a nosotros lo que nos gusta son los lunes. Con toda la semana por delante. Yo lo dije hace mucho tiempo. Hombre, claro. Lunes es el mejor día de la semana. Hombre. Por supuesto. Mira cómo llego al viernes. Que parezco Carmen de Mairena. Bueno, vamos a empezar la mañana con una canción. Venga. Y con la voz también. Y con la voz también. Que me habéis quedado mirando ahí todo. No, no, hombre. No, no. Que decía que una canción para ponernos las pilas, para que sirva un poquito como café a estas horas de la mañana. The Killers. Vamos a empezar hoy con ellos. Ha estado su vocalista, el Brandon Flowers, hace poquito en nuestro país. Esto se llama Somebody Told Me. Me hace mucha gracia el apellido de este hombre. No sé por qué. Flowers. Es decir, Brandon Flowers. Vamos con... Pásame el flower. Buenos días a todos. Hoy. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Son las seis de la mañana. Cinco en Canarias. Fíjate qué pronto es, pero uno piensa, es que es viernes ya. ¿Qué más dará que sea pronto? ¿Qué más dará? Que es viernes y trece. Fíjate. Viernes trece. No sé si caen más viernes trece durante el año. Lo iremos averiguando, porque si no pasa nada, seguiremos aquí algún tiempo más. Miriam Martín, buenos días. Buenos días. Hay que ver lo limpia que está la ciudad a estas horas. Sí, limpia. Sí, el resto del día no huele fatal, pero... Ah, ahora huele bien. Ahora sí. ¿Con quién te cruzas tú por la calle? Pues yo me cruzo con algunos que... No, no, pero lo digo porque lo acaban de limpiar, acaban de limpiar todo. Ya, ya, si acaban de limpiar, pero sí que los borrachuzos. ¿No te dais cuenta, chicos, cuando venís en qué estás pensando por las pañanas? No, 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 si yo lo veo, pero es que hay borrachuzos. Es decir, los viernes a estas horas de la mañana y borrachuzos, yo lo siento, y entonces que me da un poco de rabia porque tenemos que venir a trabajar. Pero oye, no pasa nada porque aquí lo pasamos bien. Carlos Giralda, buenos días. Buenos días. Es verdad, es que Miriam es de un barrio bien. Es verdad. Pero los que venimos del arroyo, por allí no han baldeado desde Carlos III. Ya, pero tendrías que haber visto la Gran Vía si tienes que pasar por la dice, y la Gran Vía está ahora reluciente. Y vuestra ciudad está limpia a estas horas de la mañana. Podría ser un tema recurrente, pero no lo vamos a utilizar de momento, de momento. Saludamos también al equipo del programa, María Ramos, Marta Critiquen en la producción y Teo Rodríguez en la técnica. Ya estamos aquí, ya estamos preparados para dar guerra, como casi siempre. Pero antes de darla, tenemos que comenzar con una canción. En este caso, con el Waterloo de Ava.